...hacemos un pacto sucio y cochino nuestro nombre es Seme con Caca y el siguiente tema es propio se llama Perros Corruptos dedicado a todos los asesinos de la dictadura los que están en suelto ahora caminan por las calles sin que haya justicia o palpí con la huella entonces este tema va a por esos asesinos de mierda se llama Perros Corruptos, cabrón mas si le... Nadie pudo imaginar que el pueblo iba a torturar Nadie pudo imaginar que el pueblo iba a exterminar por luchar por un ideal su boca quería atabar censurar y mantenar al poder popular 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 Quiere acabar, censurar y maltratar al poder popular 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 Pero si ves que el ladrón es corrupto, abuso de poder, polo macusto Pero si ves que el ladrón es corrupto, abuso de poder, polo macusto ¿Se escucha la guitarra, cabrón? Un poquito más, trabaja Después, dale un poquito a la guitarra, por favor ¡A la guitarra! ¡Suena todo! ¡A la guitarra! 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 ¿Se escucha? ¡A rockear, cabrón! ¡A rockear! Bueno, este tema es de nosotros también Se llama Vamos a tomar, Rubén ¡A todos los borrachinos culiao! ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! ¡A la guitarra! Vamos a tomar, en la esquina hay que comprar Un bar de chelas, tuvimos que tomar No puedo parar, no puedo parar Vamos a tomar, en la esquina hay que comprar Un bar de chelas, tuvimos que tomar No puedo parar, no puedo parar No puedo parar, me quiero borrar Vamos a tomar